Bien, pues hoy tenemos la oportunidad, que la pintan calva, de conocer verdaderamente una de las figuras mazónicas más famosas de nuestra historia y probablemente una de las figuras que más daño hizo al México de entonces y que es justamente Miguel Hidalgo y Costilla, llamado vulgarmente el cura Hidalgo. No porque se le diga así en forma despectiva, sino más bien en forma de ahorrar palabras, en vez de decir don Miguel Hidalgo y Costilla el cura Hidalgo. ¿Quién fue este personaje tan poquísimo, tan poco conocido prácticamente en todo el mundo? La figura de él ha sido exaltada, ha sido repintada, alterada, le han quitado aspectos tenebrosos, le han puesto, le han colocado aspectos heroicos, maravillosos, extraordinarios, éticos, pero hoy vamos a conocer la verdad. Y en gran medida, esta verdad tan amarga, la vamos a conocer de su puño y letra. Para ahora sí que para que la cuña apriete, que sea del mismo palo, ¿no? Pues qué mejor que conocer su retractación. Es decir, las palabras manuscritas que él escribe y que compartiré con ustedes porque me las envía desde Phoenix, un magnífico amigo mío que no sé si anda por ahí, don Jorge Pérez Valencia, a quien le agradezco muchísimo esta valiosísima aportación de los manuscritos en los cuales Hidalgo se retracta de todas sus salvajadas, de sus nefandos crímenes que claman al cielo. Hay que empezar por recordar rápidamente cuál fue el verdadero grito de Dolores. Hay que recordar lo que realmente gritó él. Obviamente él no gritó, viva México, porque él no concebía en su cabeza más que a la Nueva España y a España. En su mente no había México. No gritó, viva la Virgen de Guadalupe. Eso se lo atribuyen a él, pero realmente no lo dijo. Si gritó, muera el mal gobierno. Si gritó, viva Fernando VII. Porque el rey de España, Fernando VII, había sido tomado prisionero por los franceses y bueno, pues esto había causado una gran indignación en las provincias de la Nueva España y del Perú y de la Plata y de todos los dominios de España. Pero con el gritar, viva Fernando VII, que es el rey de España, evidencia Hidalgo que en realidad no buscaba la independencia. Pero el grito fundamental de Hidalgo, y cómo me encantaría que, en honor a la verdad histórica, algún día algún presidente se aventara la puntada de decirlo desde el balcón de Palacio. Lo que realmente gritó el cura Hidalgo fueron otros dos gritos. Vamos a matar gachupines y le doy medio peso al que me siga a pie y un peso completo al que me siga a caballo. Pero hay que considerar que en aquel tiempo la moneda mexicana a valor actual, pues realmente valía miles de pesos, porque era una moneda en oro, era una moneda fuerte, cosa que se fue perdiendo conforme la masonería fue degradando al México independizado por Iturbide, hasta llegar a nuestros días que es un México, no solo en lo económico, sino en otros muchísimos aspectos, profundamente devaluado. Así que no pierdan de vista los dos principales gritos de Hidalgo. Vamos a matar gachupines y le doy medio peso al que me acompañe a pie y un peso completo al que me acompaña a caballo. Y fue así como juntó una gigantesca turba que llegó a tener hasta ochenta mil componentes entre caballería e infantería. Pero ojo, cuando menos el ochenta por ciento de aquella turba, de aquella plebe, de aquella multitud que seguía Hidalgo, pero ante todo por dinero, por dinero, eran presidiarios, porque a su paso por las principales ciudades del Bajío, del centro de la República, de lo que ahora es México, Hidalgo abría las cárceles. Y además, cada vez que se encontraban, que abundaban con la casa de algún gachupín, o sea, de algún español, oriundo de España, hacendado en México, hacendado en México y que en general casi todos eran una formidable fuente de progreso, de industria, de comercio, de riqueza. Lo que hacía Hidalgo fue su tercer grito. ¡Coged, hijitos! ¡Coged! ¡Todo es vuestro! Y así fue como se hizo de docenas de toneladas de oro y de docenas de toneladas de plata y de incuantificables riquezas. Así comienza Hidalgo, lo que en realidad no podemos llamar el inicio de la independencia, sino el inicio del caos en México. Él sentó las bases del caos y tan lo entendió al final de su vida, que como lo vamos a ver en un rato más, lo reconoce. Así que no hay nada que celebrar el 15 de septiembre, ni el 16. Son días de luto para un mexicano conocedor de lo que realmente ocurrió. Pero, nada hay que celebrar. Sí, yo estoy de acuerdo en celebrar el 13 de septiembre, porque el 13 de septiembre, en efecto, sí hubo unos cadetes, cuyos nombres ya conocemos, que dieron su vida en la defensa de México contra el invasor norteamericano. Si bien hay algunas precisiones históricas que hacer, como eso de que Juan Escutia se tiró con la bandera de arriba abajo para que no cayera en manos de los gringos, es un cuento oficial. Realmente Juan Escutia no hizo esa estupidez. Juan Escutia peleó hasta el final y entregó su vida en la defensa de México. Pero bueno, no toca hoy hablar de ese tristísimo episodio que es como la prolongación de los que tomaron el poder después de derrocar a Iturbide y que se han dedicado durante dos siglos, desde 1824 hasta la fecha, a degradar al país, a entregarlo en manos de sus dos principales adversarios, la anglósfera, es decir, el mundo anglosajón, y la masonería. Por si fuera poco, hay un rasgo común entre todos los mal llamados libertadores de América. Simón Bolívar, Sucre, San Martín, el cura Hidalgo, Guerrero, Allende no, Allende secuestra aparte. Allende tenía conciencia de los hechos. ¿Cuál es el común denominador ideológico de todos ellos? Ojo con lo que voy a decir y grábenlo profundamente en su memoria. Aquellos mal llamados héroes libertarios, padres de la patria y zarandaja y media, mentira y media, nunca desearon realmente la independencia de la Nueva España o del Perú o de Ecuador o de Chile o de Argentina o de Ecuador o de los países que gusten, nunca desearon la independencia respecto de España para crear naciones libres y soberanas. Es muy triste lo que les voy a decir. Lo que todos esos personajes y una cauda más, porque todos tuvieron seguidores de las logias mazónicas, ¿cuál era el propósito central de los mal llamados libertadores? Entregar el continente latinoamericano a la anglosfera, atada de pies y manos? Y así sucedió. ¿Qué país de América Latina hoy se escapa del dominio yanqui? Ninguno. Perdón, doctor, un segundo. Está marcando que usted tiene bajo ancho de banda. Entonces, les pido a todos, por favor, para bajarle un poco el ancho de banda. No, voy a subir el ancho de banda. Gracias, Ricardo. Ya está en el máximo nivel de banda. ¿Ya lo ves? Ricardo. ¿Richard? ¿Ya viste cómo subió de potencia mi banda? Me mejoró un poquito, por lo menos ya no salta tanto su voz. Su video sigue mal. Por lo menos su voz no salta tanto. Y todos los que puedan, por favor, apaguen su video. Excelente. Y nos quedamos con el audio. Muy bien, continúo. Entonces, repito la idea que estaba explicando, por si alguna idea se perdió, el propósito central de todos los mal llamados libertadores de América Latina fue el de entregar, atada de pies y manos a América Latina, a Inglaterra y a los Estados Unidos. Cosa que se logró en México a partir de 1824. Se consolidó en 1847 con la pérdida de la mitad más grande de nuestro territorio. Estamos hablando de tres millones de kilómetros cuadrados y se redujo a dos. Y estamos hablando de que desde esa fecha, y sobre todo con Juárez, y sobre todo con el PRI, y ahora más que nunca con este mal gobierno, y resulta piropo llamarle mal gobierno, entregado a logias opuestas a las de Biden, pero finalmente logias mazónicas. Esto era el propósito de los mal llamados libertadores. Y ahora vamos a ver más en concreto la historia del cura Hidalgo. Después de esos gritos absurdos, de esos gritos satánicos, diría yo, de esos gritos cargados de odio, como el de vamos a matar gachupines, Hidalgo les propone a sus hordas realizar con los españoles lo que se conoce con el nombre de la matanza de las vísperas sicilianas, que ocurrió en Francia el 30 de marzo de 1982, que consistió en una espantosa siembra de cadáveres franceses, cuyo único crimen era el de ser hugonotes. Fue una matazón infame, terrible, de miles de franceses, que le devolvió a Sicilia la libertad. Y Hidalgo propone a la chusma que gobernaba, que dirigía, replicar con los españoles la matanza de las vísperas sicilianas del 30 de marzo de 1282. Desde luego, Allende rechaza esta idea. Allende era el militar de más alta graduación en la chusma de Hidalgo, y era el que le daba cierta dignidad y cierta presencia de valor y estrategia militar a aquella chusma infernal. Pero, invariablemente, como Hidalgo era mucho más inteligente, más astuto, más brillante, al grado de que lo apodaron el zorro. Y el zorro logró subordinar a Allende. Por lo tanto, nunca Allende logró sobreponerse a la furia infernal de Hidalgo. Bueno, aquí tengo una nota que les quiero leer tal cual. Es claro que la intención de Hidalgo era una intención profundamente diabólica y que le daba el mayor gusto posible a Satanás. ¿Por qué? Porque por antonomasia, Satanás es el homicida de profesión y desde el principio. Lo dice San Juan, evangelista, en el capítulo 8, versículo 44. Y le homicida era ab inicio, y era homicida desde el principio. Gracias a Dios contra Hidalgo, atención con esto, batallaba un gran número de resueltos patriotas mexicanos. Y en medio de aquella orgía de sangre, no dejaba Hidalgo de gozar carnalmente, fornicando con cuanta jovencita se prestaba, porque era un gran seductor, era un hombre magnético, atractivo, de una gran labia, de un gran poder, al menos momentáneo, y se la pasaba con su corte de lindas mujeres en cuantas ciudades él conquistaba, por ejemplo, sobre todo en Guadalajara. Muy distinto al pensamiento de Hidalgo era el pensamiento de Allende, quien en todo caso sí debería ser reconocido como un militar honorable, como un militar que nunca participó de las orgías de sangre de Hidalgo, cuya principal orgía fue el asesinato, participando él personalmente, espada y pistola en mano de la matanza celebrada el 16, del 16 al 17 de septiembre de 1810, con el asesinato de 300 españoles, ancianos, mujeres y niños y heridos, en lo que hoy se conoce en la ciudad de Guanajuato, como la Alhóndiga de Granaditas. Allende no tenía el talento ni el suficiente arrastre personal, por lo cual desde el principio había quedado supeditado al zorro. Y bueno, recordemos el grito de Hidalgo, mueran los gachupines. En Guanajuato, Hidalgo le había perdido al servil ayuntamiento, pero ojo, él estaba Hidalgo sentado bajo un docel. Era como un palio de esos que usan los cardenales, los obispos, el papa, para protegerse del sol o que resalten la majestad del personaje que está debajo de un palio. Y exigió que se le reconociera como capitán general de toda América. Y además se le diera el título de su Alteza Serenísima, mientras se dedicaba a saquear la ciudad. Pocos días después, varios regidores de Guadalajara se resistieron a aceptar los nombramientos que Hidalgo les extendía en su calidad de su Alteza Serenísima. Y Allende estaba muy ocupado de impedir, incluso en alguna ocasión volteó un cañón cargado contra la chusma y amenazó con disparar metralla si los saqueadores no se detenían. Y cuenta la historia que esa hazaña heroica de Allende impidió que la orgía de saqueo y muerte en Guadalajara se atenuara o no llegara a los límites monstruosos que hubiera llegado de no haber el intervenido de la manera que les acabo de relatar. Bien, entonces, sabedores Hidalgo y Allende, estando en Guadalajara, que los generales realistas Calleja y Cruz marchaban contra la ciudad, contra Guadalajara, no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que más conviniera. Pero prevaleció la determinación autócrata de Hidalgo, por lo cual salieron con sus soldados y su chusma al encuentro de Calleja, que era el virrey, y del general Cruz, español. Después de varios importantes incidentes, y aun con cierta dificultad, Calleja y Cruz ganaron la batalla del Puente de Calderón. Así se llamó la batalla. Destrozaron las huestes de Hidalgo. El 17 de enero de 1811. Fíjense nada más, entonces. El 10 de septiembre, cuatro meses antes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿cuánto duró la campaña de Hidalgo? Cuatro meses. ¿Qué ocurre el 17 de enero de 1811? Que los ejércitos, las chusmas de Hidalgo, en Puente de Calderón, fueron desechos, muertos y dispersados. ¿Sí? Además, el brigadier Calleja había recobrado a Guanajuato el 25 de noviembre. Entró a Guadalajara el 21 de enero y el 5 de marzo reconquistó San Luis Potosí. Y mientras el brigadier Don José de la Cruz recuperaba Valladolid, hoy Morelia, el 28 de diciembre. O sea que la golpiza, la brutal derrota militar que sufrió Hidalgo en cuestión de semanas y meses, fue verdaderamente apocalíptica para él y para su chusma. Además, el gobernador de Sonora, Don Alejo García Conde, vencía en Hermosillo, Don Manuel Ochoa recobraba Zacatecas el 17 de febrero y al mismo tiempo en San Blas el 31 de enero, en San Antonio Béjar, California, el 1 de marzo, Monclova el 17 de marzo. Y así quedó reconquistado el norte y el centro del país para las huestes españolas. De fuga, entonces, para salvar el pellejo, Hidalgo emprende la más vergonzosa huida. Voy a narrar la huida para que vean si este personaje merece el nombre de héroe de la patria o iniciador de la independencia. No inició nada. Los grandes historiadores como Don Miguel de Zamacona, Don José Vasconcelos, y otros muchos, que incluso alguno de ellos fue mi maestro, aunque ahorita no logro recordar rápidamente su nombre, fue mi maestro en primaria y secundaria, nos platicaron y dejaron muy bien fundamentado que lo que hizo Hidalgo con su trasnochada, su loquísima, su esquizofrénica revolución fue retrasar 11 años la independencia de México hasta que concebida en 1816, Iturbide la empezó a preparar y coronó con éxito esta independencia en septiembre 27 de 1821, 11 años después del desastre de Hidalgo. Bueno, pues les platico cómo fue la fuga. De fuga hacia los Estados Unidos, en la hacienda del pabellón, cerca de Aguascalientes, Hidalgo fue alcanzado por varios jefes que lo despojaron del mando. ¿Quién despojó a Hidalgo del mando? Allende, Arias y otros jefes. ¿Por qué lo despojaron del mando? Por considerar que Hidalgo era un asesino genocida. Por eso lo despojaron del mando. Allende le reprocha con singular iracundia que en Guadalajara, estando en poder de Guadalajara, Hidalgo, había asesinado a 1.500 españoles hacendados, ricos, tenderos, jefes de familia, empresarios por el solo hecho de ser españoles. Con un odio que a lo mejor la palabra luciferino se queda corta. Despojan a Hidalgo del mando secretamente, pero a la vista del público lo hacen aparecer como la principal cabeza. Por alguna razón estratégica que tanto Allende como Arias consideraron necesaria. Y fíjense, recuerden la geografía de México. De Guadalajara se sale hacia el norte, se pasa cerca de Zacatecas y se llega a un lugar intermedio entre Guadalajara y la frontera que se llama Matehuala. La actual carretera que va de México directa a Nuevo Laredo pasa por Matehuala. ya es autopista y por ahí a partir de Matehuala continúa el terrible y penoso peregrinar de Hidalgo y de sus derrotados y exhaustos seguidores. Todos los lugares por donde peregrinan hay escasez de agua y de recursos. Se contempla un terriblemente estéril, ardiente y hostil desierto. Eran dos mil personas. Era todo lo que le quedaba a Hidalgo de ochenta mil que habían estado a punto de tomar la Ciudad de México pero armados ¿con qué creen? Con picos, palas, viejos mosquetes pero sobre todo y aquí recalcan mucho los historiadores serios provistos de sacos de sacos para saquear la Ciudad de México. Cada uno de ellos traía cuatro o cinco sacos que esperaba llenar con las riquezas acumuladas durante trescientos siglos trescientos años perdón en la Ciudad de México. Bueno, pues llevaban treinta cañones algunos coches destinados a los jefes mujeres prostitutas de mala vida que les encantaba la compañía y la fornicación con Hidalgo y algunos como unos ocho o nueve sacerdotes de mala vida clérigos renegados además de los animales de carga que conducían los baúles docenas y docenas de baúles cargados de riquezas malas vidas y diversos pertrechos de guerra de Matehuala salieron hacia Saltillo que era en el camino a la frontera a donde llegaron a Saltillo el 5 de marzo de 1811 de 1811 Hidalgo venía enfermo y de mal semblante se quejaba ocasionalmente y rechazaba las ceremonias y las celebraciones porque se sentía mal de malas y derrotado sin embargo cuando se juntan todas las las partidas las chusmas que eran tres o cuatro se juntan todos en la ciudad de Saltillo le dan una fiesta Hidalgo que duró tres días tres días de borrachera tres días de orgía tres días de disipación de jolgorio como hoy desgraciadamente probablemente más de la mitad de los habitantes de este país pasaron entre ayer y hoy una noche de jolgorio tequila y pachanga sin ni siquiera tener la menor idea de que no es un día para celebrar sino un día para recordar con el corazón triste por la pena de aquellos gravísimos y terribles sucesos el 17 de marzo de 1811 Hidalgo abandona la ciudad de Saltillo y se dirige a Monclova camino al norte lo escoltan todavía Jiménez y Allende con poco más de mil hombres los jefes principales iban en 14 coches y detrás de estos a larga distancia 24 cañones de diversos calibres y bagajes ocultos ojo ocultos producto de sus tropelías sin final llevaba Hidalgo 500 mil pesos en dinero y barras de plata bueno considerando que cada peso de aquellos podría equivaler a cientos o miles de pesos al curso monetario actual después de transitar penosamente por lugares desérticos y sin agua llegaron a un lugar llamado La Joya el 20 de marzo el 21 emprenden la marcha rumbo a un lugar muy famoso en la historia que se llama la Acatita de Baján que es una especie de noria un lugar con donde se espera que haya agua abundante para dar de beber a aquellos mil hombres ya no eran dos mil ya eran la mitad sedientos como nunca mientras tanto el hábil militar español de nombre Ignacio Elizondo mal llamado traidor por la historia oficial porque lo único que hizo fue cumplir con su papel de espía de espía doble porque los insurgentes confiaban en él y los españoles confiaban en él pero él realmente estaba al servicio de la corona de España Ignacio Elizondo el mal llamado traidor preparó su eficaz acción antiinsurgente mandó a varios de sus hombres al encuentro de Allende para ofrecerle ayuda y guía por el desierto Ignacio Elizondo le aseguró que en la Acatita de Baján encontrarían agua suficiente pero que para dar tiempo a que las norias recuperaran su nivel de agua recuerden que en aquella época las norias eran movidas por mulas o por borricos o eventualmente por caballos raramente por hombres porque era algo verdaderamente agotador entonces para que las norias recuperaran su nivel de agua el ejército no se debía presentar todo junto sino en pequeños grupos y bueno pues los insurgentes ingenuamente creyeron el cuento de Ignacio Elizondo y muy temprano el 21 de marzo la caravana insurgente avanzó a la joya con dirección a Baján tenían la esperanza de encontrar fuerzas amigas al pasar por agua nueva pero no encontraron ni siquiera agua para saciar la abrumadora sed la abrazadora sed el desplazamiento continuó por aquellas llanuras áridas de calor sofocante haciéndose a cada momento más insoportable la marcha por diversas causas lo embarazoso del bagaje los cañones el tesoro las armas el alimento que les quedaba etcétera la escasez de agua era provocada por los realistas ya que en aquella región todas las norias se habían sido asolvadas o sea inutilizadas por el ejército realista como parte de su estrategia claro después de servirse agua con la cuchara grande ¿no? por su parte Francisco Ignacio Elizondo Villarreal el mal llamado traidor ahora dije su nombre completo por los historiadores oficiales de mentalidad mazónica estaba muy bien preparado al frente de 342 soldados veteranos formados por milicianos y por vecinos españoles de diferentes ciudades de la parte norte del país también había indígenas comanches y mezcaleros de la misión de los peyotes era una misión de sacerdotes franciscales y de varios oficiales ya se encontraba este pelotón de 342 soldados ya se encontraba apostado escondido detrás de un recodo de la loma conocida con el nombre de la loma de los tontos bueno a partir de ahí la bautizaron con ese nombre probablemente además Elizondo llevaba 10 mulas cargadas con reatas y lazos de lechuguilla o sea de lo que ahora conocemos con el nombre de ixtle de maguey son fibras extremadamente potentes y si no se cortan de manera transversal prácticamente son al tratarse de estirar irrompibles y en hoy las lomas llamadas las lolas del prendimiento así se llama hoy el lugar que está ubicada a tres cuartos de legua adelante de acatita del baján Ignacio Elizondo colocó sus fuerzas en el recodo de la loma sitio no visible para los que van llegando vio indicaciones para que sus tropas se formasen en batalla fingiendo hacer honores militares al paso de Allende y de los demás jefes honores militares pero adelantó otro grupo a la retaguardia o sea hacia atrás el grupo que retrasó a la retaguardia estaba compuesto de indígenas y comanches mezcaleros no nada más había comanches en el norte en lo que ahora es Estados Unidos había comanches en toda la región mexicana a la que me estoy refiriendo y eran mezcaleros ellos habían provisto las reatas de Ixtle bien instruidos en lo que debían de ejecutar y provistos de aquellos lazos y reatas con la orden de amarrar a todos los insurgentes a uno por uno conforme fueran llegando bueno la caravana de insurgentes se encuentra a media hora del lugar de la tragedia viene integrada por más de 20 carruajes sus pasajeros que ya llevaban más de mil kilómetros andados en penosa fuga cansados sedientos y hambrientos van seguidos de cerca de mil 500 hombres que vienen al mano de Iriarte y que no sospecharon de la muy amable actitud de Elizondo a las nueve de la mañana se avisa la vanguardia de la caravana los coches de los insurgentes se aproximan a la catita de Baján seguía a estos un piquete compuesto de 66 hombres que las tropas de Elizondo dejaron pasar para ser arrestados en cuanto se hallacen al centro de la columna realista flanqueados ya por ambas por la izquierda y por la derecha de inmediato estos hombres son desarmados y los atan sin demora sorpreso terrible que se lleva a cabo con gran facilidad tanto por la absoluta confianza con que caminaban los independientes como por la astucia de los realistas para mayor facilidad en el camino hacia una curva que ocultaba una pequeña loma tras la cual se oculta el grueso de las fuerzas de Elizondo estaban agazapados y sin ser vistos por los insurgentes que no se daban cuenta de que la retaguardia ya había sido estado tomada prisionera grupo por grupo porque acuérdense les habían dicho no vayan todos juntos vayan de grupo por grupo para que a la hora de tomar agua no se abalancen y se queden sin tomarla después de una hora aparecen otros carruajes viene en uno de ellos el teniente saltillense Nicolás González quien es ejecutado en el acto por no aceptar la intimación a rendirse también venía un coche lleno de mujeres muchas de ellas prostitutas o amantes de los jefes escoltado este coche bueno este convoy por 12 hombres estos intentan defenderse pero son muertos tres de ellos y atrapados los demás así van llegando hasta 14 coches de los insurgentes y con ellos todos los generales y los curas renegados abarraganados o sea con sus amantes que los acompañan en uno de estos coches viaja un hermano del cura Miguel Hidalgo y es preso instantáneamente llega el coche donde viajan juntos Ignacio Allende Mariano Jiménez Juan Ignacio Ramón el hijo de Allende llamado Indalesio y a todos ellos se les junta y a todos ellos Vicente Flores un coronel español les da la orden de rendirse pero Ignacio Allende rehúsa rendirse y le grita a Elizondo infame traidor y le tira un pistoletazo pero el español logra escapar de las balas claro hay que considerar que las pistolas de aquella época pues eran espérame tantito mientras cargo y a lo mejor las balas eran 10 o 15 veces menos veloces que las que hoy se usan y manda a sus soldados hacer fuego contra el coche en el cual viajan todos los que he aludido instantáneamente queda muerto el hijo de Allende que era teniente general queda malherido el capitán Arias faltan fuerzas a los insurgentes para oponerse con éxito y se entregan a sus captores abrumados azorados y asustados Jiménez que acompaña a Allende en el mismo coche se baja y le dice a Allende no hay otro remedio que rendirnos venció en él la cordura entregan las armas a Elizondo y de inmediato son todos atados hasta atrás todavía viene el coche del cura Hidalgo quien no se ha bajado de su coche montado en un caballo prieto marcha detrás de los coches va rodeado por una pequeña escolta de 20 hombres a cargo del coronel marroquín todos ellos marchan en estado de alerta con las armas presentadas y con cartucho cortado Elizondo sale a recibirlos pero se coloca a la retaguardia como si los viniera escoltando otra argucia de Elizondo sale a verlos pero se coloca detrás supuestamente para escoltarlos pero súbitamente llegan todos al sitio referido y de modo instantáneo son intimados a rendirse sorprendido el feroz caudillo Hidalgo recurre a desenfundar su pistola pero antes de poder hacer uso de ella sus captores lo derriban y lo inutilizan forzosamente y sin remedio queda preso pero no es atado como si lo son sus compañeros porque los realistas respetan al sacerdote pero toman prisionero al depredador eso sí las detenciones continúan con soldados insurgentes y los demás jefes y oficiales la fatídica tarea se prolonga hasta el anochecer con la detención de ochocientos noventa y tres insurgentes más toda la impedimenta militar incluyendo las veintidós toneladas ojo veintidós toneladas de plata y oro ahora recuperadas se les quitan veinticuatro cañones dieciocho tercios de balas veintidós cajas de pólvora cinco carros de municiones una bandera con la cruz de borgoña muchísimo dinero acuñado en plata y oro así como más o menos dos millones de pesos de aquella época que vendrían siendo de ahora cientos de millones según las mismas cuentas de los insurgentes la eficaz y eficiente celada trampa ha terminado así un selecto grupo de insurgentes son trasladados a Chihuahua en una caravana de presos a los cuales se encabeza Miguel Hidalgo en Monclova se les clasifica para Chihuahua residencia del comité del comandante general de las provincias internas se destina a los principales jefes en total 30 para Durango a los eclesiásticos excepto Hidalgo en total 10 y para Monclova el resto allí son fusilados algunos de los militares antiguos con grado los demás son condenados a presidio junto con los soldados y los paisanos o simples civiles son distribuidos entre los artesanos y en las haciendas la marcha de Monclova a Chihuahua duró un mes terriblemente penosa a través del desierto Miguel Hidalgo se muestra indiferente cuenta el historiador fraiguego Gregorio de la Concepción que una de las muchas veces que les cayó por la tarde un torrencial aguacero no pudiendo valerse de sus manos por llevarlas atadas para taparse se acurrucó cuanto pudo bajo su capa blanca y viéndolo Hidalgo le dijo que bonito estás pareces borrego cuatesón pero aguántate la que por la patria tenemos que sufrirlo todo bueno se lo dijo con ironía o se lo dijo en serio no lo sabemos de cualquier manera era claro que aún no elevaba su pensamiento a Dios el cura Hidalgo todavía no se convertía todavía no elevaba su pensamiento a Dios como lo haría más tarde los días 7, 8 y 9 de mayo 21 y 27 de junio se le somete a un estrecho interrogatorio pero atención sin torturarlo en ningún momento ni física ni psicológicamente en el juicio presentó los siguientes alegatos que su único propósito fue siempre la independencia absoluta de México aunque haciendo creer sobre todo al principio que luchaba como súbdito de Fernando VII pero sin un solo español europeo en América a la pregunta de quién lo había hecho juez competente de la conveniencia de la independencia del reino contestó que él mismo se había erigido en juez de esa conveniencia sin contrabalancear la teoría con los obstáculos de las pasiones y de la diferencia de intereses que siempre se encuentran en la ejecución de tales empresas y que todo eso pues no podía faltar en la suya y enseguida habla confusamente en el juicio reconoce su imprudencia pues desde los primeros pasos se vio precisado acometer excesos así lo dijo él en su juicio que los excesos que se le imputaban y los que no negó por fin se vio precisado acometer esos excesos por sola imprudencia o fue el principal responsable de ellos aquí a Hidalgo todavía le faltó valor y sinceridad para confesar sus crímenes debidos no a mera imprudencia sino a su reconcentrado odio a los gachupines siendo él un español era criollo puro prácticamente español y a pesar de serlo él odiaba a los suyos además era sacerdote como puede ser que en un corazón sacerdotal quepa el odio un odio tan satánico que lo lleva a ejecutar incluso por su misma mano a cientos y aún miles de ellos a una nueva pregunta sobre sus propósitos Hidalgo contestó mintiendo pues dijo que su ánimo siempre fue el de poner al reino a disposición del señor don Fernando VII hasta que saliese de su cautiverio y luego al contestar la pregunta 38 se contradice aunque no muy claramente pues tuvo que confesar que en un manifiesto dirigido al pueblo se propuso probar que el americano debe gobernarse por americano así como el alemán por el alemán etcétera y que no podía negar que había echado mano de la propiedad ajena sin que a ninguno de los insurrectos se le despojara de sus bienes pero dijo que eso fue porque no es lo mismo cortar de lo ajeno que de los propios seguía mintiendo y en cuanto a los caudales enormes robados a la iglesia aseguró que lo fueron en cantidad de préstamo que gracioso no 22 toneladas de metales preciosos de préstamo como ven obviamente esto pues nadie se lo creyó y explicó que para extender su movimiento no había tenido más que enviar comisionados por todas partes los cuales hacían prosélitos a millares por dondequiera que iban dijo que Natotomilco tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe y la puso en manos de la turba por parecerle muy buena propósito para atraerse a la gente así es que confesó no haberlo hecho por amor a la Virgen de Guadalupe ni mucho menos para enarbolarla como enseña de unidad nacional sino para arrastrar gente suficiente que le permitiera acoger a todos los gachupines militantes y pacíficos sin distinción viniéndole al mismo tiempo o poco después la idea de matar a cuantos pudiera este es el verdadero cura hidalgo el que si existió no el que los historiadores oficiales pagados por el arcosistema se imaginan hidalgo declaró que los asesinatos cometidos por él en Valladolid y Guadalajara los mandó cometer en el campo a horas desusadas para no poner a la vista de los pueblos fíjense lo que dijo hidalgo un espectáculo tan horroroso por eso los ajusticiaba a las dos o tres de la madrugada y es clarísimo que más criminalmente de lo que él mismo confiesa pues si los indios y la canalla de sus ejércitos le hubieran exigido aquellos asesinatos no los habría ordenado tal como los ordenó en secreto a horas desusadas y en lugares muy alejados de los cuarteles por otra parte aquella canalla que él mismo había engendrado ahora estaba decepcionada de él y ahora me paso a platicarles cómo fue o cómo redactó su arrepentimiento comienza así ya en las tinieblas de su prisión ya sabiendo que va a ser fusilado escribe en mis pensamientos decía ya arrepentido días antes de morir tienen mis pensamientos tienen a mi corazón en un tormento insoportable aunque la noche de las tinieblas que me cobijan que me cegaban se han convertido en luminoso día y en medio de las más justas prisiones se me presenta tan perfectamente la imagen de los males que he ocasionado a la América que el sueño se me ha retirado de mis ojos y mi arrepentimiento me ha postrado en cama y continúa a americanos mis compatriotas europeos mis progenitores y sobre todo insurgentes mis secuaces compadeceos de mí veo la destrucción de este suelo que he ocasionado yo veo la ruina de los caudales que se han perdido veo la infinidad de viudas y huérfanos que he dejado a mis espaldas veo la sangre que con tanta profusión y temeridad he vertido y lo que no puedo decir sin desfallecer veo la multitud de almas que por seguirme estarán ya en los infiernos allí ya es el hidalgo arrepentido nótese que no se dirige nada más a los habitantes de la nueva españa sino a los americanos todos como compatriotas suyas suyos pues bien entendía hidalgo ya que sus crímenes tenían trascendencia inevitable en toda la américa hispano indígena y seguía mostrando lo más íntimo de su pena de su arrepentimiento y su confianza en la misericordia de dios escribe la santidad de nuestra religión que nos manda perdonar y hacer bien a quien nos hizo mal me consuela porque espero que os compadeceréis de mí perdonadme unos las víctimas los males que os he inferido y libradme vosotros insurgentes de la responsabilidad horrible de haberos seducido cierto de la misericordia del señor pero lo que me aflige son los graves perjuicios que he originado además vean extraordinaria la pluma de hidalgo escribe con una elegancia con una elocuencia verdaderamente extraordinarias exhortaba luego a sus secuaces a reconocer de nuevo las autoridades contra las cuales él había incitado a la rebelión y prorumpía pensando de nuevo en Dios con qué satisfacción me arrojaré en los brazos de un Dios que si como justo me debe sentenciar como padre piadosísimo me llama y me da tiempo para que desengañando al mundo y arrepintiéndome se vea en la suave precisión de decidir mi eterna suerte según las promesas que nos ha hecho de que en cualquier día que el pecador se convierta echará en perpetuo olvido sus iniquidades bellísimo este párrafo promesas que Dios nos ha hecho de que en cualquier día que el pecador se convierta echará en perpetuo olvido sus iniquidades bueno lo hago mío y espero que todos lo hagamos nuestro todavía más todo con una fe muy ortodoxa y pura y un profundo arrepentimiento escribe estas prisiones que me ligan y veo con reconocimiento me convencen de que si él no me hubiera ayudado ya habitara mi alma en los infiernos claro hubiera podido ya haber sido ejecutado igual que otros muchos en la catita de baján y sin embargo él salvó la vida el horror continúa el horror con que se me presenta la sangre que por mí se ha derramado y que me causa tanta tristeza en la devastación devastación de ese florido reino no puedo negar que son aquellos auxilios con que Dios ponía a la vista de Israel lo malo y amargo que es el haberme alejado de él sabe muy bien Hidalgo que si no fuera por la misericordia de Dios por su real arrepentimiento tendría que sufrir escribe los tormentos del abismo porque son mayores las culpas con que los merecí mayores mis culpas que mi arrepentimiento si un Dios infinito en sus perfecciones toleró lo que es más que el mismo infierno porque no he de recibir gustoso lo que merezco en satisfacción de su justicia o sea el fusilamiento después de la degradación en la que simbólicamente le arrancan el orden sacerdotal pero continúa confesando o contrito que ni aun estos suplicios me aterran en presencia de su misericordia pues sé que el día que un pecador se arroja a sus pies se regocija se regocija todo el cielo sé que él mismo es el mismo que a la oveja perdida cuando la encuentra no la pone al arbitrio de los lobos sino que amoroso la coloca sobre sus hombros y que al hijo que ha sido lo propio de su familia lo recibe con ternuras tan singulares que pueden causar emulación a sus hijos más obedientes acepta plenamente la pena capital su ejecución y aun con alegría escribe quiero morir y muero gustoso porque ofendí a la majestad divina y a la humanidad y a mis prójimos deseo y pido que mi muerte ceda para gloria de Dios y de su justicia y para testimonio el más convincente de que debe cesar al momento la insurrección debe cesar al momento la insurrección concluyendo estas mis últimas y débiles voces con la protesta de que he sido soy y seré por toda la eternidad católico cristiano su conclusión de que debe cesar al momento la insurrección es perfectamente lógica y moralmente necesaria sin dejar por esto de ser valerosa y la misma conclusión a la misma conclusión llegará a morelos aunque con otras palabras en su retractación que escribe los días 11 y 12 10 y 11 de diciembre de 1815 corroborada por el escrito 12 en el que revela al virrey Calleja los lugares en donde los insurgentes tenían guardados materiales de guerra y dinero habiendo hecho todas las revelaciones en sus declaraciones los días 28 29 y 30 y primero de diciembre esto es Morelos pero volviendo a Hidalgo veamos la carta como concluye su carta de retractaciones de confesiones de su de su culto de sus culpas termina Hidalgo de esta cristiana manera espero que las oraciones de los fieles de todo el mundo de todas las naciones porque sabe que el escándalo de sus crímenes hundió por todas ellas espero que las oraciones de los fieles de todo el mundo con especialidad de las de estos dominios se interpongan para que dándome el Señor y Padre de la misericordia una muerte de amor suyo y dolor de mis pecados me conceda su beatífica presencia conclusión Hidalgo no es el iniciador de la independencia sino estrictamente el causante del retraso de ella tendrá que ser Iturbide once años después quien logre una efímera independencia que no duró sino unos cuantos escasos meses pero eso es otra historia que me reservo para el viernes más cercano al 27 de septiembre en donde celebraremos verdaderamente y no ayer ni hoy la verdadera fiesta de la independencia de México respecto de España fiesta que aunque fue un suceso muy efímero vale la pena recordar sobre todo por la egregia figura de don Agustín Iturbide del que como digo nos ocuparemos puntualmente en esa otra sesión por ahora muchísimas gracias y pasamos a sus preguntas comentarios aportaciones dudas y demás como todas estas sesiones quién quiere comenzar ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar?